vender su comida, si lo hicieron, si todos los días cambian, hasta ayer cambiaron unos tomates por unos huevos, no 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 pero aportar para convencer a algún equipo que los aceptara el día de hoy en la casa de los famosos lo que más están esperando los famosos es la fiesta temática de hoy y bueno Rome menciona que los famosos que llegaron después pues no están tan preocupados por el tema de la comida porque ellos si les dieron mucha el primer día que llegaron, cada uno de ellos recibió su comida individualmente y ya con el presupuesto compraron más cosas con lo cual menciona Rome que ese pudo haber sido un atractivo para venderles la comida y mencionan si lo hicieron todos los días están cambiando comida y mencionan lo que es Rome no no pero es que lo que ellos estaban haciendo era vender su comida para que un equipo los aceptara o sea como te doy mi comida para estar relacionándome aquí y menciona Dibasa y Rome bueno es que si lo hicieron y Elena si si lo hicieron, en que casa vives tu Rome y me decía si, si lo hicieron pero nadie los aceptó y Dibasa pues si es que nadie los iba a aceptar a pesar de que den su comida no es como que si ya vente para acá y Rome es cierto, si nadie los aceptó independientemente de que regalaran su comida pues no, nadie quiso aceptar a los nuevos y bueno pues de hecho ya hasta ellos tierra y agua unieron presupuesto ya a partir del domingo van a cocinar juntos y lo que es el cuarto fuego también está pensando en reunir su presupuesto porque a la expectativa que tienen ellos no juntaron lo que es los puntos necesarios en la prueba semanal para tener un presupuesto al 100% ya que hicieron bastantes rondas literalmente hicieron 5 rondas pero nos mostraron la del día 2 a partir de ahí el día de 1 no se mostró ya sabes por qué por el incidente con tuvo que Maripili con Rome y bueno nunca nos lo van a poner además de esto también estuvieron gritándole a bronca el otro día al Félix de lo que hizo Lupillo Rivera de qué estuvo diciendo de la bronca bueno vamos a ver lo que sucede porque como te menciono literalmente nadie está haciendo nada nadie está aportando nada y solamente están hablando de temas muy banales como no pues es que primero fue la fiesta de nieve después de rot o de los 50 y están así intercambiando cosas de lo que ha pasado sin embargo pues ya me he hecho de no ya llevamos 10 semanas y vivas así ya multiplicamos el sueldo por 10 de mi parte sería todo nos veremos en un próximo video